Bueno, vamos a hacer un repaso para el examen 2. He seleccionado unos par de ejercicios, recuerden que en mi Moodle hay juicios de práctica y hay ejercicios de práctica, y ir siempre al libro o al prontuario y hacer los ejercicios asignados. Los ejercicios que cogí más o menos cubren bastante del examen. El video yo creo que será largo porque tengo unos 11 ejercicios para resolver. Lo podría partir en dos partes, pero dado que lo vamos a poner en YouTube, usted lo puede detener y cogerse un break y seguir mirándolo. Así que la primera pregunta que tenemos es resolver el valor absoluto de 5X menos 8 igual a 6. Y sabemos que el valor absoluto se resuelve de la siguiente manera. 5X menos 8 va a ser igual a 6 o 5X menos 8 va a ser a negativo 6. Así que vamos a hacer 5X menos 8 igual a negativo 6. Y eso se debe a que el valor absoluto siempre es no negativo. O sea que si la parte interior del valor absoluto, o sea, 5X menos 8 me da 6, como aquí, resuelve si la parte de aquí adentro me da negativo 6, el valor absoluto de negativo 6 va a ser 6. Luego de esto, esto es una ecuación lineal que vamos a resolver. Sumamos el 8 a ambos lados y se va a hacer 5X igual a 14 y divido entre 5. O sea que una de las soluciones, X va a ser igual a 14 entre 5. Vamos a la segunda parte, o segundo lado. Sumamos positivo 8, me va a dar 2 porque va a ser menos 6 más 8, va a ser 2. Divido entre 5 y esta solución va a ser 2 quintos. Saca las soluciones de este ejercicio. Van a ser 2 quintos y 14 quintos. Así que ya tenemos, ya hemos resuelto esa ecuación de valor absoluto. Recuerden que no lo hago a propósito, pero resolver ya saben lo que estamos haciendo. Buscar los valores de X que hagan cierta esta ecuación, es decir, que tenga solución si es que tiene. Vamos a pasar a la ejercicio número 2. El ejercicio número 2 es similar, pero ahora tengo una desigualdad. O sea que ahora tengo el valor absoluto menor o igual que 12. Entonces, como es una desigualdad, recuerden que va a ser negativo 12. Menor o igual que 5 menos 3X, menor o igual que 12. Ahora, sumamos negativo 5, el opuesto. Si es positivo 5, el opuesto es negativo 5. O sea que va a ser negativo 17, menor o igual que negativo 3, menor o igual que 7. Ahora, vamos a dividir entre negativo 3. O sea que negativo entre negativo nos va a dar positivo. Y como estoy dividiendo entre negativo, va a cambiar el signo. 17 tercios mayor o igual que X, mayor o igual que negativo, porque estás dividiendo entre negativo 3. Negativo 7 tercios. Ustedes saben que siempre en el salón me gusta escribirlo de menor a mayor, o sea que es lo mismo. No hay problema, pero me gusta así. Negativo 7 tercios, menor o igual que X, menor o igual. Y si lo escribimos en notación de intervalo, va a ser X, pertenece al intervalo, como es menor o igual, va a ser cerrado. Negativo 7 tercios. Negativo 7 tercios. Y 17 tercios. Cerrado. Y ya está. Ahora, tenemos una desigualdad, pero ahora tenemos una expresión tipo racional. Y voy a comenzar marcando algo bien importante. Antes de resolver, antes de resolver esto, vamos a verificar quién hace cero. Y para eso estoy cambiando el color aquí, para que se vea bien. O sea, ¿quiénes no hacen cero? Ah, pues negativo 1 hace cero ahí y no puede haber división por cero. O sea que nosotros debemos decir que X no debe ser negativo 1. Y X tampoco puede ser negativo 3, porque si es negativo 1, negativo 3. Entonces, va a ser cero y la división por cero no puede ser, porque no está definida. El cero no tiene inverso multiplicativo. Así, dicho eso, yo puedo entonces coger toda la expresión completita y multiplicar por el mínimo común divisor, que son ellos mismos. O sea, voy a multiplicar todo por X más 1 por X más 3. Aquí es un 3, ¿ok? Que no puedo escribirlo bien ahí. Por lo tanto, como ya no es cero, X no puede ser 1, no va a ser cero. Puedo cancelar. O sea que 1 por X más 3 me va a dar X más 3. Menor. Ahora el X más 3 lo he cancelado. Me queda 2 por X más 1. No olvide el paréntesis. Ahora distribuimos en esta parte. X más 3. Menor que 2X. Más 2. Y para practicar, como hemos dicho, ven que el 2 es mayor, pues voy a sumar para este lado y los números para acá. Pero es lo mismo, es solamente hacerlo para practicar. O sea que lo que estoy diciendo es lo opuesto. 3 menos 2. Menor que 2X menos 1. 2X menos X, perdón. Dije menos 1 por el menos X. Lo que estoy diciendo es esto que hemos hecho en el salón muchas veces. ¿Verdad? Sumo el opuesto de este para acá. Y el opuesto de este para acá. Ya está. Ya está. Y ahora. 3 menos 2 es 1. 2 menos 1 es 1. O sea, X es 1 menor que X. Lo mismo que decir que X es mayor que 1. Que si lo hacemos en notación de intervalo, X pertenece. Como es menor, no es menor o igual. Va abierto de 1 a infinito. Y hay que verificar algo, pero que no pasa nada. Pero en este caso, que negativo 1 no cae aquí, ni negativo 3 cae aquí. Y si cayera antes, tendríamos que sacarlo. Pero en este caso, está todo bien. ¿Ok? Vamos ahora. Hacer esta desigualdad. Más o menos lo mismo, simplemente pues tenemos una doble desigualdad. O sea, es decir. Menos 5 es menor que menos 4X más 2. Menor o igual que 6. Pues lo primero que vamos a hacer es sacar ese negativo 2, ese positivo 2. Que lo hacemos con su opuesto que es negativo 2. Negativo 2 y negativo 5. Negativo 7. Menor que negativo 4X. Menor o igual que 6 menos 2, que son 4. Ahora, voy a dividir entre negativo 4 o multiplicar por negativo 1 cuarto. Hay que cambiar los signos. O sea que menos por menos me va a dar más. 7 sobre 4. Estoy dividiendo entre negativo 4 o multiplicando por negativo 1 cuarto. Mayor que X. Mayor o igual que negativo 1. Voy a escribirlo por si acaso. Nosotros estamos haciendo esto. Estamos multiplicando todo. Por negativo 1 cuarto. Si tenemos alguna dudita. Y ahora, lo podemos escribir. Menos 1. Menor o igual que X. Menor que 7 cuartos. Si lo pongo en desigualdad. Esta sería la respuesta. Si lo ponemos en notación de intervalo. Pues X pertenece. O pongo el intervalo solito. Cerrado. Porque es menor o igual que negativo 1. Y abierto a 7 cuartos. Ok. Y ya tenemos eso. Vamos a pasar ahora a este ejercicio que tiene una raíz cuadrada. Vamos a resolver este ejercicio que tiene una raíz cuadrada. Lo primero que hacemos. ¿Verdad? Porque estamos buscando siempre. Resolva, resuelva, resuelva. Es buscar los valores de X. Que no tienen por qué existir. Pero si existen los vamos a encontrar. Por lo tanto vamos a encontrar los valores de X. Que cuando yo sustituyo aquí. La X le multiplique por 2. Le resta 3. Le saca la raíz. Me dé 6. Para que 6 menos 6 sea 0. Así que vamos a ver si existen. Lo primero que vamos a hacer. Es sumar el opuesto de 6. O sea. Vamos a poner raíz. De 2X menos 3 igual a 6. Sumando su opuesto. Luego vamos a cuadrar. Y recuerde que una vez cuadramos. Puede darse que las soluciones que tengan no sirvan. Así que al final verificamos. Eso es todo lo que hay que hacer. Cuadramos. O sea que va a ser 12X. Menos 3. Es igual a 6 al cuadrado. No estoy escribiendo la raíz. Porque si lo cuadré para eso mismo. Para eliminar la raíz. O sea que ahora cuadro el 6. Que es 36. 2X. Menos 3. Igual a 36. Resto 3. Es sumo 3. Perdón. Porque está negativo. Sumo 3. 39. 2X. Igual a 39. Divido entre 2. Y X igual a 39.5. Y vamos a ver. Si es solución. Vamos a ver si es solución. O sea que estamos haciendo la raíz. De 2. Por 39.5. Le gesto 3. Y a eso le vamos a gestar 6. A ver si va a 0. Lo primero que vemos. Es que cancela el 2. O sea que tiene la raíz. De 39. Menos 3. 39. Menos 3. Es 36. La raíz de 36. Es 6. Y va a dar 0. Pero vamos a hacerlo todo. 36. Y 6. Menos 6. Nos dio 0. Así que este ejercicio tenía solución. Y es el siguiente. Vamos a resolver esta desigualdad. Pero ahora esta desigualdad es cuadrática. Y vamos a observar que tengo aquí positivo. ¿Estamos? O sea que antes de resolverla voy a hacer algo para que usted vea que está pasando. Yo no sé. ¿Verdad? Como va a ser. Pero yo sé que es una parábola. Y que si es una parábola. Y este es positivo. El coeficiente al frente del cuadrado del grado es positivo. Ella abre hacia arriba. Y si ella abre hacia arriba. Y tú me estás preguntando que sea mayor o igual que 0. Estamos seleccionando estos lugares. De menos infinito hasta este punto. Y de este punto a infinito. Dicho eso. Nos va a simplificar la vida. Para resolver ese ejercicio. De una manera bien fácil. Así que lo primero que vamos a hacer. Que lo hemos dicho en clase. Es buscar las raíces. Soluciones. O 0 de esta ecuación. O sea que vamos a igualarlo. A 0. Vamos a decir. Bueno. Vamos a verificar cuando x al cuadrado. Menos 10x. Más 21. Es igual a 0. Entonces. 21 es 7 por 3. Y 7 más 3 es 10. Como es negativo. Y aquí es positivo. Va a ser. X menos 3. X. Menos 7. Igual a 0. Quiere decir que las raíces. O soluciones de esa ecuación. Son. X igual 3. Y X. Igual 7. O sea que el dibujo de nosotros. No es. No sabíamos como era. Así que vamos a arreglarlo. Vamos a arreglarlo. Para. Ilustrar mejor la clase. Queda en el primer cuadrante. Ok. Queda por acá. Así que. No lo vamos a dibujar muy bonito. Pero. La idea. Aquí está la palabra. Pues. Este tiene que ser. 3. Y este. Tiene que ser 7. O sea que ya yo lo podría. Contestar. Porque yo puedo decir. Ah pues bueno. Las soluciones. Como tú quieres que sea positivo. Son la parte que viene. Desde menos infinito hasta 3. Siempre el menos infinito. Es abierto. Menor o igual. O sea que puede ser. Puede ser infinito. Puede ser. Perdón. 3. De menos infinito. Hasta 3. Cerrado. Porque puede ser 0. Unido. Va. Puede ser 7. Porque puede ser 0. Hasta infinito. Si hacemos. El diagrama de signo. Como hicimos muchas veces en la clase. Pues. Más o menos lo mismo. Porque tendríamos entonces. Por aquí. En algún lugar tenemos 3. Y en algún lugar aquí tenemos 7. Y como les enseñé. Podríamos evaluar en cualquier parte. Pero nos conviene. Evalor aquí. Y un número antes de 3. Aquí está el 0. Que nos encanta. Que es negativo. ¿Verdad? 3 es 0. Menos 3. Menos negativo 3. 0 menos 7. Negativo 7. Negativo por negativo. Positivo. Y entre 3 y 7 está el 4. 4 menos 3 es positivo. 4 menos 7 es negativo. Positivo por negativo. Negativo. Y un número más grande que 7. 8. 8 menos 3 es 5. 8 menos 7 es 1. Positivo por positivo. Positivo. Y todo concuerda con lo que habíamos hecho. Así que usted puede decidir de qué manera hacerlo. Cuando sea una parábola. Ya un grado 3. Grado 4. Hay que tener mucho cuidado. Porque pueden tener raíces de multiplicidad doble. ¿Ok? Vamos a seguir por aquí. Este ejercicio. Bien interesante. Porque primero que todo. Debemos igualarlo a 0. Pero hay que buscar quién hace 0 aquí. O sea que esa parte la vamos a escribir. Vamos a comenzar. Marcando eso con cuidado. Hay que buscar cuando 4X. Más 8. Porque no puede haber división por 0. ¿Se acuerdan de eso en la clase? Lo hemos repetido muchas veces. E igual a 0. Sumamos negativo 8. Me queda 4X. Igual a negativo 8. Divido entre 4. Y me queda negativo 2. O sea que. No puede ser negativo 2. Si la solución me da negativo 2. No puede ser. ¿Ok? Ahora. Vamos a sumar negativo 6. Para. Tenemos aquí. 3X. Menos 2. 4X. Más 8. Menos 6. Mayor o igual que 0. Ahora. Vamos a multiplicar. Vamos a buscar el denominador común. Que sería multiplicar 6. Por 4X más 8. O sea que. Vamos a escribir por aquí el laitito. Para tener más espacio. 3X. Menos 2. Dividido entre 4X. Más 8. Menos 6. ¿Verdad? Lo vamos a multiplicar por 4X más 8. Y lo vamos a dividir entre 4X más 8. Porque eso es 1. Y entonces. Lo vamos a igualar a 0. ¿De acuerdo? Para entonces. Hacer el diagrama de signo. Es lo mismo. Y luego. Buscamos donde sea. Positivo. Así que vamos a hacer esto. Vamos a buscar aquí. ¿Quiénes? ¿Dónde me hacen 0? El denominador común. Es 4. X. Más 8. 3X menos 2. Menos 6 por 4. Es menos 24. X menos 6 por 8. Es menos 48. Vamos a buscar los ceros ahí. O sea. Que esto. Voy a escribir por aquí. Y voy a hacer una linecita aquí. Para que vean. Por donde voy. ¿Verdad? Y eso va a ser. Menos 24. Más 3. Es menos 21. 21 es X. Y menos 48. Menos 2. Son menos 50. Y abajo. Ya sabemos. ¿Verdad? Que es 4X más 8. Ya 4X más 8. Sabemos quién hace 0. Que es negativo 2. Ahora solamente tenemos que buscar el numerador. ¿Ok? Ya sabíamos que negativo 2. Hace 0 aquí. ¿Ok? Ahora solamente tenemos que buscar negativo 21X menos 50 igual a 0. Y entonces sumamos 50. Negativo 21X igual a 50. Y dividimos entre 21. Que es 7 por 3. Que no factoriza con 50. ¿Verdad? Que es 5 por 10. Así que X vale negativo 50 entre 21. O sea que los valores que tenemos que verificar. Para cambiar el color a rojo para hacer el diagrama de signos. Son esos dos. Entonces vamos a coger un valorcito por aquí. Negativo. Es bueno ahí usar un poquito de los decimales. Porque esto es encontrar el signo. Aquí no es el valor exacto. O sea que lo que vamos a hacer es dividir 50 entre 21. Que nos da 2.38. ¿Ok? O sea que este está más por aquí. Este está más lejito. Negativo 50. Entre 21 está por aquí. Y ahora aquí vamos a poner negativo 2. Entonces aquí estos números nos quedaron un poquito feos. Porque este voy a escribir aproximadamente para que tengan unidad. Este es negativo. Este de aquí es negativo 2.3. 38. O sea que. Aquí. Por aquí en algún sitio está negativo 2.2. ¿Ok? Y ese es el que vamos a coger. Antes de él no hay problema. Porque podemos coger negativo 3. ¿Ok? Y si cojo negativo. Negativo 3. ¿Verdad? Negativo por negativo positivo. Esto es positivo. Porque esto es 60 algo. Positivo. Negativo 3 por 4 es 12. Va a ser negativo. O sea que aquí es negativo. Voy a repetirlo otra vez. Si es negativo 3. Negativo 3 por 21. 21 es negativo 63. ¿Verdad? Porque 21 por 3 es 63. Esto negativo por negativo es positivo. Es positivo 63. Menos 50 es positivo 13. Y esto es negativo 12 más 4. Que es negativo 4. O sea. Y esto es negativo. Ya está. Ahora 2.2. Negativo 2.2. Es el que tenemos que hacer con la calculadora. O sea que va a poner 21. Por. Y como es negativo. Negativo por negativo es positivo. 21 por 2.2. Y ahí que está. Que es 46. Como es 46. ¿Verdad? Te va a dar negativo. Y ahora. 2.2. Es más grande que 2. O sea que esto va a ser positivo. Porque 2 por 4 es 8. O sea negativo por negativo. Nos va a dar positivo. Voy a volver a. Repetir. Negativo 2.2. Nos dio. El que es 46.2. Eso no importa. Lo que importa es 46. O sea que esto es. Positivo 46. Con el negativo te da negativo. Ya esta parte de arriba es negativo. Y ahora. 2.2. Es más grande que 2. 2 por 4 es 8. O sea que esto es un poquito más grande que 8. Pero va a ser negativo. Porque es negativo 2.2. El que estás buscando. Y negativo entre negativo. Te da positivo. Que fue lo que puse. Y. Más grande que negativo 2.0. Entonces tienes. Negativo con positivo. Porque esto es 0. 0. Negativo con positivo. Te da negativo. Y que estamos buscando nosotros. La parte. Donde sea positiva. Pero en menor o igual. O sea que si puede ser 0. Cuando no sea. 2. Porque 2 no podía. Porque 2 va a darnos 0. O sea que la solución. Va a escribirle en esta esquinita. Va a ser. Los números que están. Si puede ser. Negativo 50. Entre 21. Porque. El numerador si puede ser 0. Pero cuando sea negativo 2. Tiene que dejarlo abierto. Porque si lo cierra. Te va a dar división por 0. Lo veis aquí. Y esa sería la solución. Estamos un poquito más complicadito. No acostumbro ponerse esos números así en la. En los exámenes. Se lo hice para. Hacer un poquito más de álgebra. Y practicar más las fracciones. Y ese tipo de cosas. Así que. No se preocupe. De que no vamos a estar usando. Este tipo de fracción fea. No es mi estilo. Ahora. Vamos a buscar el dominio. Y el dominio. Recuerden que son todos los valores. Que yo puedo utilizar. Pero. Que pasa. Tengo aquí raíz. Tengo dos problemas. Si es 0. Tengo un problema. Y lo otro es que las raíces. Están. Definidas para números. No negativos. Por lo tanto. Están definidas para 0. Pero aquí no puede ser 0. Porque me va a dar. Me va a dar entonces. División por 0. Puedo hacerlo de varias maneras. La manera más fácil. ¿Verdad? Tú puedes decir. Mira. Yo estoy buscando que 4X. Menos 4. Sea estrictamente mayor que 0. Porque. Si es 0. Hay división por 0. Y no puede ser. O sea que sumo 4. 4X. Mayor que 4. Divido entre 4. Y X mayor que 1. Ya tengo esa parte. Ahora. Es bien importante ver. Que 3X más 2. Es una ecuación lineal. Y ella puede. Ella es todo lo real. El dominio de ella. Es todo lo real. Porque cualquier número. Tú lo puedes multiplicar por 3. Y sumar 2. Por lo tanto. Aquí todo el mundo es. Todo el mundo es. Cualquier valor ahí en el dominio. Puede ser. Puede utilizarse. Así que. Usted piensa en cualquier número. 3X3 es 9. 2X3 es 9. Más 2 es 11. Se puede. Por lo tanto. Para encontrar el dominio de esa función. Que. Como escribimos en el salón. El dominio. DF. Pues en este caso. Va a ser. Todos los números mayores que 1. Sin incluir el 1. Vamos. Y si uno tiene. Una idea. Vamos a decir. Ah. Voy a coger 0. Ah. Porque 0 no está. Tiene que fallar. Pues si falla. Porque. 4 por 0 es 0. Te da negativo 4. A la raíz de negativo 4. No está definida. Ahora. Si coge un número mayor que 1. Puedes coger. 2. Pues. 2 por 4. 8. Menos 4. 4. Haíz de 4 es 2. 2 por 3 es 6. Más 2 es 10. 8. Perdón. 2 por 3 es 6. Más 2 es 8. 8 entre 2. 4. Ya está. Ya está. Está todo bien. Así que el dominio. Recuerde siempre. Cuando tenga una expresión así. En división. Siempre verificar. Que el denominador no sea 0. Ahora. Bueno. Para terminar. Recuerde siempre buscar el denominador. Cuando es 0. Pero como tienes una raíz. Tiene que ser mayor que 0. Porque las raíces son. No negativas. Tienes que eliminarle el 0. Porque tendría división por 0. Vamos a continuar aquí. Para calcular el coeficiente diferenciado. Tenemos que acordarnos. De la fórmula. ¿Verdad? Y la fórmula dice. F. De X más H. Menos de. F de X. Entre H. Y solamente tenemos que sustituir. ¿Verdad? Voy a evaluar en la función. Sobre H. Bien importante. H. Nunca es 0. Por lo tanto voy a poder cancelar. Así que vamos a sustituir. Y la función es X cuadrado. O sea que lo que tenemos es. X. Más H. Porque si la función es. Donde está X. Ponemos X. X más H. Lo cuadramos. Menos. F de X es X cuadrado. Y eso lo divide. Entre H. Pero esto tenemos que sabernos ya de memoria. Esto es A más B al cuadrado. Que es A cuadrado. Más 2AB. Más B cuadrado. O sea. Quiere decir. En este caso particular. X cuadrado. Más. 2XH. Más H cuadrado. Menos X cuadrado. Todo esto dividido entre H. Pero que pasa. Que X cuadrado. Y menos. Y X cuadrado se cancela. Vamos a cancelarlo aquí. O sea. Me queda solamente. 2XH. Más H. Sobre H. Puedo sacar H de factor común arriba. Saco H de factor común. Y me queda 2X. Aquí me quedé. Se me comió el cuadradito aquí. Porque es. X cuadrado. Más 2XH. Más H cuadrado. O sea. Que esté el cuadradito aquí. Si saco una H de factor común. Me queda 2X. Más H. Y ahora. Es la importancia. Que nosotros dijimos. Que H no es cero. Como H no es cero. Como H no es cero. Ah. Pues yo puedo cancelar. Y el resultado. Es 2X. Más H. Voy a repasar. Esta parte aquí. Acuérdense. Que A más B al cuadrado. Es A cuadrado. Más 2AB. Más B cuadrado. O sea. Que si estamos usando las letras. X y H. X al cuadrado. Más 2XH. Más H cuadrado. El cuadradito fue el que se me quedó. Por eso lo añadí. Saco H de factor común. Y me queda 2X más H. Así que ahí tenemos. El cálculo del coeficiente diferencial. Esto lo hemos practicado muchísimo en el salón. Vamos a hacerlo una vez más. Aquí tenemos. Una línea. Escrita en la forma general. Ok. Quiere decir. Dice. Encuentre la gesta. Pero me están pidiendo perpendicular. ¿Verdad? Que es el recíproco con signo opuesto. ¿Y qué pasa? Por el 1 negativo 2. Primero. Lo podemos hacer de mucha manera. Pero lo mejor es. Despejar. Para Y. O sea. Que tengo negativo 6Y. Es igual a negativo. 3X. Menos 12. Divido entre negativo. Esto va a ser positivo. Que Y. Va a ser. 3 sexto. Que el factor común. Es 3. Lo estoy escribiendo. Para los que tengan dudas. O sea. Que esto es. 3. Es el factor común. Que esto es. Y es igual a un medio. De X. Más 6. Si X es igual a un medio. De X. Más 6. Más 2. Perdón. 6. Por 2. 12. Pues entonces. La pendiente. Es un medio. Que la vamos a ponerle un 1. Porque esta es la línea 1. Por lo tanto. El recíproco para la pendiente. Es. 2. Y es siempre. El opuesto. O sea. Que la pendiente que vamos a leer. Negativo 2. Dicho eso. Ahora yo uso la forma punto pendiente. Y. Y. Menos Y1. Es igual. A M. De X. Menos X1. Sustituyo. Y. Menos. Menos 2. Que es Y más 2. Es igual. A negativo 2. Por X. Menos 1. Y más 2. Igual a negativo 2. X. Y. Más 2. Ah. Pero si yo sumo. Un negativo 2. Me da 0. O lo puedes cancelar. Porque son los mismos. O sea. Que la línea. Es. Perpendicular. Que pasa por el 1. Negativo 2. Es Y. Igual a negativo 2. X. Y esa es la línea. Con eso. Vamos a hacer el último ejercicio. Para tener un super repaso. De. De todo. Y es. Que yo tengo dos funciones. Estoy diciendo que si F de X. Es 3X cuadrado menos 2. Y G de X. Es 4X menos 3. Que encuentre donde ya son iguales. Y eso lo hemos explicado muchas veces. Así que. Lo que vamos a hacer es. Igualar las dos funciones. Es decir. Es decir. Yo voy a. Igualar. F. Que es 3X. Al cuadrado. Menos 2. Lo voy a igualar. Con 4X. Menos 3. Ahora. Sumamos lo opuesto. Para igualarlo a 0. Es decir. Tengo 3X. Al cuadrado. Menos. 4X. Va a ser positivo 3. Positivo 3 menos 2. Es positivo 1. Igual a 0. Y ahora. Simplemente. Resolvamos esta cuadrática. Que si no supiéramos. Usamos fórmula cuadrática. Pero esta factoriza. Porque esta es 3X. Más 1. X más 1. Vamos a verificar por qué. Porque mira. 1 por 1. 1. 3. X por X. 3X cuadrado. 3 por 1. 3 más 1. 4. Y en los signos. Yo los puse mal. Porque tiene que ser. Negativo. Perdenen aquí. Me di cuenta rapidito. Puse más sin querer. Tiene que ser negativo. Pero nos damos cuenta. Porque. Menos por menos más. Y menos más menos da menos. O sea que. Menos 1. Por menos 1. Da más 1. Menos 1. Más menos 3. Menos 4. Dicho eso. Pues lo único que hay que hacer es. 3X. Menos 1. Igual a 0. 3X. Igual a 1. X vale 1 tercio. O sea que en 1 tercio. Las dos funciones. Valen lo mismo. Vamos a ver el otro. Que va a ser. 1. ¿Verdad? Porque tú tienes. X menos 1. Igual a 0. X vale 1. X menos 1. Igual a 0. X vale 1. Con esto concluyo. ¿Verdad? Lo más. Que. Todos los detalles. De todos los ejercicios. Más. Eh. Importantes. Para nuestro examen 2. ¿Ok? Así que. Eh. A repasar. Y a mirar la libreta. Y a mirar todos estos ejercicios. ¿Verdad? 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 ¿Verdad?